Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén súper, súper bien. Y pues bueno, amigas, nos van a tener que disculpar a nosotras porque hemos estado un poquito desconectadas aquí pues de las redes sociales. Como pues ya sabrán, estamos ya nuevo año del 2024 y pues hemos estado aquí nosotros con la familia, todo eso. Y pues bueno, entonces por aquella razón hemos estado un poco desconectadas. Y pues también desearles a ustedes, a todas mis tejedoras, arañitas, a nuestras amigas arañitas, que tejen, que nos acompañan tejiendo a nosotras. Desearles pues un feliz año nuevo en este 2024. Espero que pues todas las metas que ustedes se propongan, que las cumplan y pues nada. Ahora sí vamos a continuar con el video de hoy que es pues explicarles, porque ustedes me han estado preguntando mucho de cuánta lana me ha entrado aquí en esta colcha. Ya saben que hemos estado con ustedes tejiendo esta colcha. Y pues entonces ustedes me han estado preguntando de cuánta lana me entra aquí. Entonces, ¿de qué cada color? Y entonces ahorita les voy a explicar todo, ¿sí? Empezando primeramente por la lana. En donde nosotros compramos, nosotros somos de Ecuador. Esta lana nosotros la llamamos, la llamamos suizo. Y miren, no es ni muy gruesa, ni muy delgada, ¿sí? Entonces, esa es la que nosotros estamos utilizando. Cuando la medimos, o sea, solamente a una de las hebras, obviamente, aquí mide aproximadamente casi dos milímetros, ¿sí? Casi dos milímetros, o sea, un pelín menos. Pero pues bueno, así es como mide, ya la hemos medido. Obviamente sin estirar la lana, porque cuando tejemos, obviamente no la estamos estirando, ¿sí? La tejemos normal. Y esta lana que tenemos aquí, la lana suizo, pesa alrededor de 98 a 100 gramos, ¿sí? No es mucho la diferencia, pero pues bueno, eso es lo que pesa esta lana de aquí. Miren, aquí les voy a abrir. Nosotros llamamos una madeja. Exacto. Llamamos una madeja a estos de aquí. Miren, así es como nos llega, ¿sí? Entonces, esto es para... Lo hacemos así. Para enredarles, simplemente cortamos aquí los hilos y vamos pues enredando. Entonces, aquí, si una vez que lo tenemos aquí, ahí sí ya podemos tejerlo, porque si lo tejemos aquí, entonces pues se nos va a enredar y ahí sí no vamos a poder. Bien. Entonces, listo. Una vez que tenemos claro esto, como ya les dije, pesa alrededor de 98 a 100 gramos. Eso es lo que estamos utilizando aquí. Sí, en su país no sé cómo se llamará, porque pues esta lana, como pueden ver, nos llega así, no tiene etiqueta, no tiene, qué sé yo, una marca o algo así, no nos llega con eso. Entonces, pues, pero esta lana la compramos, ¿por qué? Porque es muy buena, ¿sí? Los colores firmes. Sí, los colores son súper firmes. Incluso mi mamá ha hecho la prueba poniéndolas en cloro y pues no sale el color. Son muy firmes estos colores, así que pues nos resulta pues muy bien estos colores y trabajamos en esto. Todas las colchas que realizamos hacemos solo en esta lana. Sí, solo en esta lana. Y pues bueno, entonces ya, una vez que tenemos claro esto, ahora sí vamos a ir con la colcha. Miren, aquí como pueden ver, tenemos aquí con unos, a ver, son cinco, seis, 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 con el blanco sería. Sí. El blanco sería. Tenemos aquí, empezamos por, tenemos ocho colores, ¿sí? Entonces, en estos ocho colores, pues, vamos ahí primero por el blanco, ¿sí? Y pues como ya sabía que ustedes me iban a preguntar, por acá tengo mi cuadernito de los anotes para, pues, ahí iba anotando de cuántas lanas nos iban entrando de cada color. Entonces, pues bueno, aquí están algunos garabatos, así que pues yo les voy a explicarlo. Bien, primero por el blanco, ¿sí? El blanco, como ya saben, tenemos aquí el cuadrito. Miren, empezamos haciendo aquí un cuadrito y después alrededor. Entonces, por ende, el blanco ahí se nos va más. Una vuelta más se va alrededor de toda la colcha, como ya les habíamos indicado de cómo íbamos tejiendo alrededor de toda la colcha. Entonces, se nos va una vuelta más en el blanco, así todo alrededor, ¿sí? Colo gris o plomo, como ustedes lo conozcan. Y miren, es este de aquí. Tenemos aquí, miren, este es el gris. Este simplemente solamente son estas dos vueltitas que son muy chiquitas. Y alrededor, ese sí no le hemos colocado porque simplemente le hemos puesto lo que es el rosado, ¿sí? El negro también tiene aquí justamente dos vueltas, pero un poquito ya más. Y también se nos va, ese sí es al último, miren, como pueden ver. Aquí va, se va bastante. Continuamos con el siguiente color, que es el más oscuro, que es este, miren, aquí. Se nos va este, aquí igualmente cada color son dos vueltas, aquí. Este es el conchivino, ¿verdad? Sí. Entonces, se nos va aquí justamente en el cuadro y también se nos va casi al último, miren. Ahí está. Tenemos de este color rosadito, que está aquí, nos sobró este, ¿sí? Porque, este, ustedes, digamos, cuando yo voy a comprar, por ejemplo, no puedo comprar, digamos, véndame un tres, tres y medio. Entonces, estos nos llegan así, entonces, pues, no podemos comprar así por pedacitos, así ir en la tienda y decir, solo quiero un pedacito, así que, pues, entonces, no. Estos, en cambio, son los sobrantes, ¿sí? Ahora, vamos a ir con el siguiente color, que es este de aquí, miren. Justamente, aquí va en el cuadro, pero, pues, aquí. Lleva más pequeño. Aquí, este es el más pequeño, entonces, aquí, este de aquí. Va sobrando más. Obviamente, va sobrando más, porque el negro es más bastante y aquí es más poco. Aquí vamos con este otro rosadito, que está aquí, que es un poquito más claro, ¿sí? De este, igualmente, tenemos aquí, que es un poquito más bastante aquí, pero es más menos acá, ¿sí? Este color de aquí, que tenemos, pues, es el último rosadito, un rosado pastel. Miren, es bien clarito. Entonces, de este, tenemos igualmente aquí, al filo, y tenemos justamente aquí, más al asiento, ¿sí? Entonces, sí, más poquito, o sea. Y, pues, ahorita les voy a dar la cantidad, pues, de cuántas lanas nos entra aquí en total, ¿sí? Pues, ahora sí, les voy a explicar. Y, oh, aquí, en esto, en esta colcha que les he estado explicando, es para una cama de dos plazas, ¿sí? Bueno, aquí en Ecuador les conocemos como dos plazas, así que, pues, entonces, si ustedes quieren hacer para una cama de una plaza, una plaza, o sea, les va a ir más menos, para de tres plazas les va a ir más. Así que ustedes, de aquí pueden sacar la conclusión de que nosotros ya les vamos dando aquí de esto, nos sobra tanto y tanto y tanto, para que ustedes puedan hacer más menos o más grande, ¿sí? Bien, entonces, de aquí, para la cama de dos plazas, eso sí, ya está todo, pero recuerden que este mide casi dos milímetros la lana de grosor, ¿sí? Y cada una pesa, pues, de 98 a 100 gramos, ¿sí? Empezamos por el blanco. Por el blanco vamos a comprar cuatro, ¿sí? Cuatro, pero ya les dije, para una cama de dos plazas, ¿sí? Cuatro. Obviamente van a tener un sobrante, pero eso siempre los vamos a ir guardando, ¿ya? Como ya les expliqué, de cada sobrante, pues, entonces, de esta lana de color plomo tenemos aquí solamente una, ¿sí? Solamente una, porque, pues, es muy poquito. Para el negro vamos a ir comprando dos, dos de estos, y miren, este es el sobrante, ¿sí? Para el negro, para este más el colchivino vamos a estar utilizando igualmente dos, ¿sí? De este color que tenemos aquí van a ser simplemente dos, ¿sí? Dos, dos manejas de lana, listo. De este siguiente color que tenemos aquí van a ser tres, y, pues, bueno, este es el sobrante, ahí ya está. Obviamente les va a ir sobrando, y, pero, bueno, a ver, este es el siguiente color, igualmente van a ser tres de estos. Este es el último color, y este va a ser igualmente tres, ¿sí? Entonces, miren, estas son las, pues, tenemos aquí como ocho colores en total, ocho colores que hemos estado utilizando en esta colcha, y, pues, bueno, ya les he dado la cantidad, y en total que tenemos aquí son como 20 lanas que tenemos que tener para formar esta colcha de dos plazas, ¿sí? Y, entonces, ya les he dado las cantidades de cuánto más o menos tienen que comprar, para que, pues, ustedes vean si van a ser más grande, más pequeño, pues, entonces ustedes para que ahí le vayan haciendo la conclusión de que esto me sale tanto y tanto y así. Entonces, si ustedes desean hacer, qué sé yo, una almohada, una almohada de estas, entonces yo creo que de las almohadas simplemente les va a ir un solo color de cada uno de ellos, obviamente van a tener sobrantes, pero, pues, bueno, de las almohadas creo que se les va a ir un uno de cada color, nada más, creo. Entonces, pues, no creo que sea necesario comprar más lanas, entonces, las almohadas casi solo van dos, entonces, pues, sí, les alcanza un madejo de cada color. Y miren, pues, aquí está el cuadrito, ahí está. Y, pues, bueno, amigas, esto es lo que les he podido compartir y, pues, les agradezco mucho por ese apoyo que nos han estado brindando. Y, pues, muchas gracias y con esto yo me despido. A ver, algunas palabras de mi maestra, la quien me enseñó. Agradecerle de que nos siguen apoyando y gracias por estar pendiente de nuestros videos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.